Muy buenas tardes a todas y a todos les damos la más cordial de las bienvenidas a esta firma del convenio general de colaboración que firma por una parte el INAIP Yucatán y el Honorable Ayuntamiento de Ixil, convenio de colaboración que se firma en materia de capacitación y fortalecimiento de la transparencia municipal. Sean todas y todos bienvenidos. Se encuentra con nosotros la Presidenta Municipal de Ixil, Licenciada Sandra Raquel Pechchi. Nos acompaña también la Comisionada Presidenta del INAIP Yucatán, Maestra María Gilda Segovia Chap. Secretario Municipal Irving de Jesús González, Córdoba. Nos acompaña también el Síndico Municipal Luis Manuel Córdoba Tinal. Por supuesto le damos la bienvenida al Oficial Mayor Reyes Chap Pech. Bienvenido. Escuchemos a continuación el mensaje de bienvenida por parte de la Presidenta Municipal de Ixil, Licenciada Sandra Raquel Pechchi. Adelante Presidenta, la escuchamos. Muy buenas tardes, tengan todos los que el día de hoy nos acompañan, bienvenidos a esta firma de convenio. Pues es para nosotros, como representantes del municipio, tener la oportunidad en esta firma de convenio, de ser transparentes, de demostrar la honestidad con la que trabaja cada administración. Y en esta ocasión específicamente que nos hemos enfocado a no desatender ningún área. Ustedes que son parte del equipo principal están conscientes que todos los días estamos trabajando para que el vínculo con las demás direcciones sea muy cercano y la información que de aquí fluya sea verídica. Para que los ciudadanos estén conscientes del trabajo que estamos realizando todos los días. Creo que la mejor manera de rendir resultados es esta, con transparencia, con honestidad, a través de las instituciones creadas precisamente para ello. Entonces aprovecho la oportunidad para agradecerles también por el espacio que nos brindan, por el tiempo para estar aquí en representación del instituto y en representación también lo que significa el instituto, que es acercar la información que nosotros tenemos a los ciudadanos, que muchas veces les ayuda a resolver todas esas dudas y los tabús que tienen ante el servicio público. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, Presidenta, por su mensaje. Bien, ahora tendremos la firma del Convenio General de Colaboración entre el INAIP, Yucatán y el Ayuntamiento de Ixil, por lo cual solicitamos a las autoridades, por favor, tengan a bien imprimir sus respectivas firmas en los convenios que tienen en sus manos. Convenio de colaboración que se firma en materia de capacitación y fortalecimiento de la transparencia municipal. Ahí está la Presidenta Municipal de Ixil, la Comisionada Presidenta y por supuesto el Secretario. Solicitamos, por favor, a los demás acompañantes ponerse de pie para capturar esta fotografía oficial. Ahí está la fotografía oficial de este Convenio General de Colaboración. Enhorabuena, fuerte el aplauso para este convenio, el INAIP, Yucatán y el Ayuntamiento de Ixil, estrechando lazos en beneficio de la transparencia municipal. Escuchemos a continuación a la Comisionada Presidenta del INAIP, Yucatán, Maestra María Gilda Segovia Chap. Comisionada Presidenta, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, William. Muy buenas tardes tengan todas y todos. El INAIP, Yucatán, hoy está contento de poder estar aquí en el municipio número 63 del programa INAIP en tu municipio, aquí en este bonito municipio de las Cebollitas de Ixil. INAIP está recorriendo todo el Estado, INAIP está recorriendo todos los ayuntamientos, por algo que precisamente acaba de mencionar la Presidenta Municipal, a quien saludo y saludo también al síndico, al secretario, al titular, a la unidad de transparencia, al oficial mayor, porque es muy importante la presencia de la transparencia hoy en cualquier administración. Lo decía la Presidenta, es importante mostrar el servicio público con transparencia. Y hoy, para todos los que somos personas, servidoras públicas, la transparencia no es una opción, sino una obligación. Está por ley y tan está por ley que el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, hoy son dos derechos humanos que se cuidan, que se garantizan por el propio INAIP Yucatán. Pero, ¿quién es el primer garante del acceso a la información y de la protección de los datos personales? Justamente los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Toda aquella institución que reciba recurso público. En Yucatán tenemos 235 y entre estos 235 se encuentran los 106 ayuntamientos. Por eso estamos hoy acá. Porque el INAIP Yucatán sí tiene la tarea de garantizar ese derecho. Cuando el primer garante, es decir, cuando el sujeto obligado no contesta una solicitud de acceso o no publica la información que debería estar publicada, el ciudadano interpone un recurso o interpone una denuncia, el INAIP es el que conoce esa denuncia y llevamos un procedimiento para llegar a una resolución. Es nuestra tarea. Pero también tenemos la tarea en el INAIP de capacitar a las personas servidoras públicas para que cumplan con lo que mandata la ley. Para que no puedan decir, yo no sabía que tenía que publicar información, yo no sabía que tenía que atender una solicitud de acceso. Justamente por eso es muy importante la presencia de la unidad de transparencia dentro del ayuntamiento. Dentro de la figura del ayuntamiento, dentro de la estructura del ayuntamiento, ustedes sé que tienen varias áreas, varias direcciones, son cinco regidurías y no sé qué direcciones tengan. Pueden tener la de salud, pueden tener la de calles, la de cementerios, no lo sé. Estoy haciendo mención al azar. Pero la que no puede faltar, cualquiera puede no estar, porque a lo mejor la estructura municipal, presupuestal, no permite tener más direcciones. Pero una que no puede faltar es la unidad de transparencia. Esa tiene que existir porque la ley manda que todos los sujetos obligados, entre ellos el ayuntamiento de Ixil, debe tener una unidad de transparencia. Y que esa unidad de transparencia debe de tener un titular. El vínculo del INAIP con ustedes es precisamente el titular de la unidad de transparencia. Y este convenio que hoy firmamos la alcaldesa y yo, justamente es para fortalecer ese vínculo. Uno, para prevenir. Necesitamos prevenir que no hayan denuncias, que no hayan recursos de revisión en contra del ayuntamiento. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Capacitándoles a ustedes para que cumplan con estas obligaciones, ayudándoles a publicar su información, ayudándoles y orientándoles a atender estas solicitudes de acceso a la información, dándoles capacitaciones de cómo proteger los datos personales. Hoy, todos los que estamos aquí presentes, tenemos el deber de proteger los datos personales. Cuando solicitamos la copia de una credencial del lector, pareciera cualquier copia simple, pero si por X o por Y motivo, esa copia se me traspapela y lo encuentran en un bote de basura, o lo encuentran aquí oscilando por los bajos del palacio, la persona que nos dio esa copia nos puede denunciar ante el INAI-Piucatán, porque estamos violando un dato personal. En la copia de la credencial está su domicilio. ¿Qué otros datos están? Está la CURP, la clave del lector. Todos esos son datos personales que desde el momento que tú recibes, tienes el deber de salvaguardarlo. O te dio su número de teléfono y tú lo divulgaste sin su autorización, o se lo pediste porque lo necesitabas para dar un apoyo, qué sé yo. Y si tú lo divulgaste, violaste un dato personal y por tanto violaste la ley, y puedes ser acreedor como servidor público a una sanción. Sanciones que pueden llegar hasta la inhabilitación por violar datos personales. Todo esto es importante que lo conozcan, todo esto es importante que el equipo llamado Ayuntamiento de Ixil, conozca para que pueda prevenir no violar estos derechos. Para esto es el convenio, para fortalecer estos lazos, para que conozcan al INAI-Piucatán, para que sepan que existe el INAI-Piucatán, y para que podamos fortalecer estas capacidades institucionales a nivel municipal. Eso buscamos con el convenio. Hoy la ciudadanía nos exige cada vez ser más transparentes, no sólo a los ayuntamientos, a todo, a toda institución, a toda persona servidora pública. Desde el momento que asumimos ser servidores públicos, asumimos que una parte nuestra se vuelve público, como por ejemplo sus salarios, como por ejemplo lo que hacen durante su jornada laboral, debe de ser público, porque es el momento en el que están en el servicio público, en sus horas laborales. Todo esto es importante que vayamos haciendo conciencia de eso, para que podamos prestar un mejor servicio, pero también fortalecer la imagen de la administración que hoy encabeza la presidenta. que justamente les decía que la ciudadanía exige la transparencia, exige el acceso a la información, exige que se protejan sus datos personales, pero particularmente exige autoridades transparentes, autoridades claras. Y hoy la transparencia es una herramienta, es una obligación, y para los servidores públicos es un principio. Entonces, con este convenio fortaleceremos estos lazos, brindaremos las capacitaciones que sean necesarias para ustedes, y bueno, invitarles, y invitarla también presidenta para que nos busquen, y nos busquen cada vez más, para que podamos cumplir con lo que hemos comprometido esta tarde, aquí con la firma de este convenio. Muchas gracias, tengan todas y todos muy buena tarde. Muchas gracias, comisionada presidenta, por su mensaje. Y es así como concluimos este acto protocolario. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!